Ni tú te moviste, ni yo tampoco, nos quedamos aquí esperando, esperando este momento para nosotros continuar creciendo en conocimientos y sobre todo conociendo nuestra iglesia católica. Familia, venimos en este momento a compartir con jóvenes que tienen preguntas en base a lo que hemos hablado, a recibir tus llamadas, a dar unos saluditos a unos queridos hermanos y hermanas que también están conectados con nosotros vía las redes sociales. Así que de una vez arrancamos. Chicos, un fuerte aplauso para ustedes, de verdad, que nos acompañan en este maravilloso día. Arrancamos de una vez. ¿Quién tiene la primera pregunta para nuestro querido hermano José? Usted con tantas cosas que hacer, ¿cómo usted le dedica tiempo a su familia? Ay, es dura esa. Bajo fuerte, bajo pesada. Pero papá Dios, que es el dueño del tiempo, nos ayuda a nosotros a saber lidiar con el tiempo. Nosotros a las familias le dedicamos su tiempo porque dentro del horario del trabajo, a veces yo saco un tiempecito y llamo a mi esposa, dos o tres minuticos la llamo y entonces en base a eso ya me doy cuenta cómo está el hijo, cómo está el nieto, cómo si se acabó el gas en la casa y dónde ella tiene que ir a buscar el dinerito. Ah, sí, porque creen, porque creen que uno está, pero tú sabes. Pero siempre el Señor nos premia con el tiempo. Y un ejemplo lo tuve esta tarde. Vamos allá, vamos allá. Mis hijos y mi esposa estaban un poquito inquietos porque cuando llegué a la casa empecé a preparar para venir para acá y casi las cinco de la tarde estoy en mi casa, yo vivo en el almirante, en carro público. Y entonces mi esposa y mis hijos, que saben que yo soy un poquito cumplido, pero no te va a dar tiempo, ¿cómo lo va a hacer? Pero Dios es el dueño del tiempo del hombre. Salí, usé mi carrito público y me comuniqué con el hermano Cándido para que supiera que yo viniera para acá y para la gloria de Dios estuve aquí a la tiempo, a las cinco y cincuenta y ahí yo estaba aquí. Quiere decir que para Dios que dirige el tiempo, entonces uno lo que tiene que tener es siempre su confianza puesta en Dios, que es dueño del tiempo. Amén. Amén. Familia, a ti que estás allá, también te invitamos a comunicarte con nosotros al 809-685-4100. Ustedes verán cómo aparece aquí abajo el teléfono, ¿vieron qué bien? 809-685-4100. Llámanos, que estamos hablando de la vida de un diácono dentro de la iglesia. Ey, viste que hay tiempo para todo. La palabra lo dice y papá Dios no falla. ¿Otra preguntita? Ajá. Además de la noche, ¿cuándo más usted tiene otro descanso? Además de que por la mañana usted se va a trabajar, después que llega del trabajo le dedica tiempo a la iglesia y de la iglesia se va a tratar con enfermos y a darle cosas para... O sea, ayudar, hacer lo que hay que hacer como cristianos. A los enfermos, a los enfermos, a los enfermos los asisto los domingos. Voy y les llevo la comunión y les llevo palabras de adentro. Tengo algunos hermanos que siempre van con nosotros. Entonces, a esos hermanos les dejamos misiones en la semana para que visiten a los enfermos. A los que vemos un poquito malito le decimos, visita, visita a los enfermos, visita, dígale tal cosa. Tenemos ya algunos hermanos de la comunidad que nos ayudan en eso. Cuando un hermano necesita dentro de la semana, necesita un servicio, entonces pues van y se lo informan a la diaconisa que mi esposa y mi esposa me localiza o en el trabajo o por mi celular y yo en base a eso pues le doy atención a los enfermos. Pero bien, bien, quisiera de verdad de una vez saludar a María Medina y a su hija Emily, quienes nos escriben desde Altamira, Puerto Plata. Un aplauso para la gente de Puerto Plata que están activos y eso es vía Facebook. Cáenos atrás de nuestro Facebook, phone page, el giroscopio. Así que también recuerda llamarnos al 809-685-4100. Tenemos una llamadita de una vez. Bendiciones, buenas. Bendiciones, buenas. Familia. 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 Nombre y de dónde nos llamas. Nosotros somos los que estamos en el parque. Sí. No relajamos. En el parque de Hostos. Antonio y Laura que estamos en el parque Duarte. Que Dios me les bendiga, que Dios me les bendiga, mi hermano Antonio. No, en el parque de Hostos. Sí. Sí, también. Y en la catedral. Y en la catedral. Amén, la gente de eso es La Vega que nosotros estuvimos de misión en toda la ciudad de La Vega. Laura y Antonio. Súbeme un chin ahí que no oigo bien. Sí. Ahí, ahora sí. Ahora sí. Hermanito. Que Dios me les bendiga y gracias a toda La Vega por tanto apoyo, por apoyarnos, de verdad. Manito. María. Ajá. Ajá. ¿Qué, María? Hello. María. Ajá. Ahí te oigo. Sí, nosotros, María Soledad les saluda. Un fuerte abrazo para María. Marlin. Eso. Sebastiana Rosario, mi esposa. Es, pero ven acá, qué bien. María. Marlin. Bendiciones muchas. No hay que hablar, qué más palabra que esa. Bendiciones muchas, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Entonces, mil gracias de verdad a nuestros hermanos de La Vega por mantenerse y estar en sintonía con este espacio, El Giroscopio. Ey. Gracias, de verdad. María, de la gente dura, activa ahí. Entonces, chicos, espérense mi hermano, que ustedes no se me vayan así como el asunto. Quisiera también hacer un llamado, que me llame la esposa de este hombre, por favor. La esposa de este hombre o el hijo, que me llame alguien de la casa de él. Tenemos una llamadita. Bendiciones buenas. Sí, buenas noches. Sí, buenas. Nombre y de dónde nos llama. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? ¿Aló? Sí, buenas. Sí. No me escucha el micrófono, ¿qué pasó? ¿Me escucha ahí? Nos llamo de Punta Cana. Eso, la gente de Punta Cana. ¡Activos! ¿Y cuál es tu nombre? ¿Y tu nombre? Eso es la lluvia que hemos tenido en estos días, con esa tormentica, que no tiene el asunto ahí. Adi Parra. ¿Cómo? Adi Parra. Adi Parra. Adi Parra. Eso es, Adi. ¿Qué palabritas de fortaleza le puede decir a todos los diáconos que llevan el mensaje de Dios? Adi, no te vayas. Se nos fue Adi, se nos fue Adi. Pero la gente de Punta Cana activa. Muy bien. Muy bien. Gracias por ser parte de nosotros. A la esposa de este hombre, que me llame, por favor, que ya está viendo el programa. Así que mire hoy, den un toquecito al 809-685-4100. Den un toquecito ahí, que quiero hacerle una pregunta yo a usted. Vamos a ver. Entonces, mi hermano, ¿pero a qué hora usted se acuerda? Ah, no, en las parroquias Santo Tomás de Villanueva y en la parroquia San Ireneo de León, me relajan los fieles, algunas fieles que más me conocen. Espérese, espérese, ojaliza a su esposa. Tenemos una llamadita. Bendiciones buenas. Adelante. Bendiciones buenas. ¿Nombre y de dónde? Bendiciones. 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 ¿Nombre y de dónde nos llama? Es Yocaira, de aquí de Jainamosa. Eso, la gente de Jainamosa. Un saludo al padre Naiken. Ey, al padre Naiken le manda un saludo. Ya tú sabes. Mi amor, ¿qué palabras de crecimiento y de fortaleza le darías a los diáconos? Pero es que es lo que me está pasando, Dios mío. Esta lluvia, me han paralizado la llamada. Pero nada, quiero enviar un fuerte abrazo. Bueno, que sigan haciendo su trabajo. Eso. Ajá. Pero es que llegue y se me va la señal. ¿Y qué es lo que me pasa, Dios mío? Pero ella dijo que sigan haciendo el trabajo que Dios les mandó. Eso es. Entonces, desde aquí también le mando un fuerte abrazo a nuestro querido diácono de allá de la parroquia San Ignacio de Antioquía. Paredes, que le quiere mucho a Calvo igual que yo de los míos. Ya tú sabes. Entonces, mi hermano, en la parroquia los relajan. ¿Por qué? Porque yo normalmente me acuesto temprano. Ya yo, si yo, ya yo después que mi esposa me da alguito de cena ahí, y yo entiendo que reposé un poquito, ya. Se fue. Pues, fácilmente, si no tengo algo que leer o preparar algún tema de alguien que me ha invitado para alguna actividad, pues, yo normalmente ya. No, pero es una felicidad. De ocho y media a nueve, estoy ya en la cama. No, pero bien. Eso sería una gracia para todos. Pues, yo quisiera, yo quisiera tener la oportunidad, de verdad, de acostarme a las siete de la noche. Amén. Pero no, no puedo. Ojalá y de verdad llegue a tener el privilegio, porque el dormir, hermano, es estar tranquilo. Amén. Oye, y la vida de una persona debe de girar en torno a soñar o anhelar vivir así, mi hermano. Sepa eso, mi hermano, que... Ah, bueno, tenemos una llamadita. Bendiciones buenas. ¡Aló! Espérense, que está como durando muchísimo para llegar, pero llegan. Ahí, bendiciones buenas. Sí, buenas. Eso, ya llegó. Nombre, ¿y de dónde nos llama? Ya, ya va a llegar, yo sé que sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aló! ¡Holores y ¡uh! ¡Ja, ja, ja! Sabemos que nos llamaron de ahí ayer, estaré morando por usted. Ok, ok, ok. ¡Hello! Sí. ¿De dónde nos llama? ¡Ay, no, hombre! Habla de la parroquia Santa Teresa de Ávila. Eso, la gente de Santa Teresa, que dicen presente. Un saludo a las hermanas, a los hermanos de la parroquia Santa Teresa de Ávila, que pastorea nuestro querido, el padre Luis Obispo, y ahí trabaja mi hermano también, Teodora Rosa. Un saludo para todos por allá. Eso, eh, pero usted está activo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué palabras le podrías decir a los diáconos para que continúen en su labor? ¡Gracias! ¡Qué gracias! ¡Quiero... ¡Ah, ok, ok! ¡Ajá! Sí, los pastores, que quiero decir que son pastores que Jesús manda para guiar las ovejas, igual que los sacerdotes. ¡Wow! Son pastores enviados por Dios, enviados por Dios, llamados por Dios, para realizar la labor de Cristo. ¡Cristianos! ¡Amén! ¡Amén, amén! ¡Amén, amén! ¡Muchas gracias! Querido hermano. ¡Gracias! ¡Amén, querido hermano! Entonces, José, te acuesta temprano, te levanta temprano, trabaja demasiado. Ustedes tienen compromisos como familia, como esposo, porque el esposo es el que sale a buscar el... ...el menudito. No obstante a eso, usted no es millonario. Usted es una persona humilde que coge carro igual que yo, que justamente Dios permitió que nos conociéramos un carrito público, una guaguita. Tenemos una llamadita. Bendiciones buenas. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Aló? Sí, buenas. ¿Aló? 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 Lo dije entonado, ¿eh? ¿Pero? ¿Aló? Esto es la señal que está como lenta, Dios mío. ¿Aló? Pero nada, tranquilo, tranquilo. ¿Aló? ¿Aló? Por eso está en la Biblia, mi hermano. Sí. ¿Lo de un diaco? Sí, lo de un diaco. Está ahí en el libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 6, 1 y siguiente. No relaja. Ahí está como los apóstoles tenían una dificultad, mucho trabajo y no tenían... Ellos, los pobres, no daban abasto. Entonces, ahí es donde ellos recomiendan a la comunidad que se busquen siete hombres, hombres lineales, maridos de una sola esposa, no gustándole mucho el alcohol. Y entonces, de ahí es que nace, de ese texto bíblico, la fuente principal es el libro de los hechos de los apóstoles, donde nace el ministerio diaconal. Después la iglesia le ha ido dándole alguna otra fuerza al ministerio diaconal, pero de ahí es que nace. No, no, de esos palabras de Dios, mi hermano, no hay que hablarlo. Hechos de los apóstoles, ¿qué libro? 6, 1 y siguiente. Ya ustedes saben, cáiganle atrás a eso en la Biblia. Hechos de los apóstoles, 6, del 1 para allá y para acá vienen los comerciales, no te muevas. Que seguimos en este otro espacio, el Giroscopio.